Hola, yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola, yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video en el cual hablaremos sobre el primer teaser de la siguiente skin del club de Fortnite. Así que empecemos. Y bueno, pues ya prácticamente estamos a unos cuantos días, prácticamente de 9 a 10 días para que llegue la siguiente skin del club de Fortnite. Como saben, cada mes Fortnite va sacando una nueva skin para todos aquellos que estén suscritos a lo que sería el club de Fortnite. Hasta el momento no habíamos tenido ninguna pista ni nada respecto a lo que iba a ser esta nueva skin. Sin embargo, hace unos cuantos minutos, pues Fortnite dio a conocer lo que sería el primer teaser que viene a hacer con esta skin. Y bueno, lo que nos dice es que nos muestra una imagen en la cual la verdad es que no muestra mucho. Sin embargo, al leerla nos podemos dar cuenta de diferentes cosas. Lo primero nos dice, Maraviyama, alguien con quien siempre puedes contar una llama bro. Entonces, pues básicamente con este pequeño mensaje yo creo que ya nos da a entender muchas cosas. Y lo principal es que la siguiente skin de lo que sería el club de Fortnite, pues bueno, va a tener relación con una llama. Como sabemos y recordamos, pues en Fortnite ya hemos tenido diferentes skins con relación a llamas. Y bueno, pues ahora parece ser que Fortnite va a tener otra vez esta temática. Algo bueno, por así llamarlo, es que muy posiblemente esta skin no vuelva a tener colaboración. Así que pues ya saben, para aquellas personas que ya se están cansando un poco de las colaboraciones o no les gustan las colaboraciones dentro de Fortnite. Pues no se preocupen que la siguiente skin también va a ser, por así decirlo, original de Fortnite. Y más con el tema de las llamas, como saben, pues siempre ha sido muy característico de Fortnite. Fortnite pues puso muy de moda lo que sería esta temática de llamas. Y bueno, parece ser que para lo que sería el mes de Marzo, pues bueno, vamos a tener una skin de llama. De hecho, ya hace unos cuantos días se había hablado de que dentro de los archivos del juego había una skin de llama. Sin embargo, no se sabía cómo iba a salir, se pensaba que más adelante se iba a poder conseguir en la tienda. Sin embargo, pues ahora Fortnite ya nos da a conocer que esta saldrá para todos aquellos que estén suscritos para el mes de Marzo en el club de Fortnite. Yo creo que en unos cuantos días van a filtrar o van a dar a conocer cómo es que se verá esta skin. Porque como les digo, esta skin ya está dentro del juego e incluso ya se sabía que había una skin de llama. Sin embargo, no se sabía que esta hacía referencia al club de Fortnite. Así que pues bueno, estén muy atentos que en unos cuantos días yo creo que ya vamos a tener tal vez algún anuncio más grande. Alguna pista mejor de cómo es que se puede ver esta skin. E incluso hasta podemos ver ya filtrada lo que sería este skin de Marzo del club de Fortnite. Y bueno, pues eso fue todo por el video. Si te gustó, te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.